Hola chicas, bienvenidas a este canal. Espero que te encuentres súper súper bien. Este día hermosas les tengo preparados estos peinaditos que están muy muy bonitos. Peinados fáciles, juveniles y sobre todo chicas, peinados para todo tipo de cabello. Estos peinados chicas están diseñados especialmente para ti, para ti que buscas ideas en tu día a día. Así que en este video te presento opciones de peinados con trenza y peinados con ligas. También puedes encontrar opciones con cabello suelto y con cabello amarrado. Aquí solamente tienen que utilizar tu creatividad y también mirar cuál de todos los peinados se acopla más a tu actividad en tu día a día. Y listo chicas, estas ideas están súper súper bonitas, así que vamos a comenzar. Esta es una técnica chicas, comenzar con las colitas del centro. Esto te ayudará muchísimo a que no hagas una sola mezcla de mechones. Así que para evitar esto chicas, hay que seguir el método, los pasos, todo paso a pasito chicas, para que el peinado quede súper súper bonito. Ahora vamos a pasar a otra opción un tantito parecida. Así que para este chicas, así que este chicas lo puedes hacer si tienes tu cabello súper súper cortito. Porque como te digo, los peinados con cabello suelto, esos también los puedes hacer si tienes tu cabello súper súper corto. Así que este peinado chicas, consiste también en amarrar una colita con otra. Este mismo procedimiento chicas, a ambos lados y listo. Vamos con la siguiente idea, peinado muy muy sencillo, bonito. Que si tienes cabello corto, cabello mediano y cabello largo, esta idea la verdad está muy bonita y aparte muy rápida. Recuerda siempre antes de cada peinado, estilizar muy bien tu cabello. Para que esto en contraste de tu peinado, quede todavía más bonito. Vamos a pasar a esta opción con trenza, trenza holandesa, agregando cabellos del lado izquierdo y del lado derecho. Pero como te puedes dar cuenta, esta viene siendo como una mini trenza. Así que si tú apenas comienzas con las trenzas, esta idea la verdad está muy genial para principiantes. Como puedes ver, no va completa. Básicamente está en toda esta parte del frente, lo cual la hace muy fácil. Vamos con esta otra idea súper sencilla que la verdad me enamoró. Esta también la puedes hacer en cabello rizado, cabello lacio, cabello corto y cabello largo. Como puedes ver, únicamente vamos a decorar. Vamos a amarrar con gomitas elásticas a este lado y gomitas elásticas al otro lado. Vamos a concluir con una colita aquí al centro y listo. La siguiente idea está súper preciosa. Vamos a comenzar con nuestra primera sección de este lado y aquí vamos a hacer un enrolladito. De estos vamos a hacer cinco, vamos a hacer enrolladitos a este lado y enrolladitos al otro lado. Como puedes ver es muy fácil, pero recuerda que por fácil, por sencillo o difícil que tu peinado sea, tienes que dedicarle un poquito más de tiempo, ponerle mucha mente a la creatividad para que tu experiencia sea más que buena y disfrutes todo este proceso de tu peinado. Porque recuerda que todo esto es práctica, así que ánimos chicas porque la verdad que estas ideas están súper bonitas, súper sencillas. Como te puedes dar cuenta, te estoy compartiendo ideas con trenza, con gomas elásticas y la verdad todas preciosas. Y bueno mis amores, yo hasta acá las dejo con el corto video del día de hoy. Espero que estas ideas de verdad les sea de mucha utilidad, bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video.